Hola a todos, soy Lomar y hoy os traigo un replay más de StarCraft 2 Otra vez tenemos aquí a Eje de Muslim en la parte derecha del mapa Apareciendo como el Terran de color azul, mientras que en la parte izquierda de DualSide tenemos a Empire Violet como el Zer de color rojo En la partida anterior, pues el jugador Zer ganó poniendo bastante presión sobre las espaldas del jugador Terran Que bueno, se vio desbordado por tanta fuerza enemiga Además que solo tenía unidades ligeras y el jugador Empire Violet lo aprovechó de lleno enviando banelings y cucarachas que son realmente difíciles de matar por los marines Y bueno, este es un mapa bastante conocido dentro del tema de los torneos y tal, se usa bastante Vemos que aquí Empire Violet, a ver que se decidirá hacer, tenemos la cancelación del extractor para ganar esta larva extra Lo que decía, este es un mapa bastante conocido dentro del panorama de los torneos Vemos que tiene dos caras, por eso se llama DualSide, doble cara Una de hierba, que es la que está el jugador Zerg Y otra de como tierra volcánica, que es en la que está el jugador Terran Y bueno, tiene una natural bastante cercana, pero muy amplia, con dos entradas bastante anchas Y aquí tenemos este pequeño zángano que está molestando a este VCE y distrayéndole durante unos pocos segundos Retrasando la construcción del barracón También tenemos una tercera aquí, si nos movemos a la derecha de la natural del jugador Zerg Tenemos una tercera aquí y finalmente una expansión bastante lejana aquí Y el mapa es como un espejo, así que el jugador Terran tiene las mismas expansiones Tenemos que este superamo ya está recorriendo todo esto para posicionarse Vemos aquí, correctamente, veremos que hará el jugador Terran esta vez Si decidirá expandirse más tarde, parece que sí, puesto que está montando su refinería Exactamente como en la partida anterior Y exactamente como en la partida anterior También tenemos esta reserva de reproducción por parte del jugador Zerg Por tanto, todo se está copiando, tenemos un gas por parte del jugador Zerg Así que también nos podría indicar que también irá a Kukas Si le ha funcionado de una vez, por qué no dos El jugador Terran finalmente se decide a enviar su VCE a explorar Vemos este recorrido, verá que la expansión está siendo finalizada Y el jugador Terran por ahora no decide expandirse No sé, ahora finalmente sí Aquí tenemos el centro de mando, estaba ahorrando el dinero necesario como para hacer la expansión A ver que está viendo el jugador Terran El jugador Terran está por aquí Nadie le dice nada, así que este VCE pues da un par de vueltas Vuelve por aquí, vuelve por allá Tenemos ya Zerlings en camino Sí, aún no ha salido ninguno Tenemos bastantes Zerlings en camino Seguramente para evitar el máximo tiempo posible que esta expansión se posicione aquí Así que tendremos que ver cómo se desarrolla el asunto Tenemos una fábrica con un reactor Así que tendremos Ereviones Aprovechando la entrada esta bastante amplia De la natural del jugador Zerg Para colarle algunos Ereviones Entonces darle algunos recolectores Por tanto ganar una pequeña ventaja económica Los minerales por parte del jugador Terran pues están bastante altitos a estas alturas del juego Pero no debe tener nada en lo que gastarlo Está yendo bastante a gas Así que supongo que tras estos Ereviones pues hará algunos tanques Sobre todo para defender esta natural Que para defenderla necesitará unos cuantos tanques bien posicionados Uno aquí, quizá otro aquí Y ahora este grupo de Zerlings realmente podría hacer mucho daño Si tuviera Veilings haciendo una Veilings Bast Puesto que el jugador Terran vemos que aquí que no tiene casi nada Además la entrada está solo protegida por estos dos depósitos de suministros Que con unos Veilings serían bastante fáciles de romper El jugador Zerg parece que no va a gas Solo deja a uno Ha ganado el dinero suficiente para comprar Bueno, para comprar entre comillas El potenciador metabólico Que es la velocidad de los Zerlings Tenemos otro criadero extra Para desechar Toda la energía extra De las reinas aquí Para poner la larva Recordemos que la estructura de producción del Zerg Así que si tienes otra Pues más larva y más unidades que puedes hacer Y por aquí en el centro tenemos finalmente el superamo posicionado aquí Que seguramente tiene Si, vemos aquí Tiene visión sobre esta entrada de aquí Por tanto puede ver Cuando el jugador Terran se decidirá a pushear Tenemos Siege Mode en camino En español tecnología de asedio Es para esto Para en el momento de que Decidirse expandir Que ahora vemos que lo está haciendo Pues poder posicionar los tanques Que ya tiene uno casi hecho Le falta un minutillo A este modo de asedio Y por tanto A partir de este momento Será bastante fácil Defender la natural El jugador Zerg no podrá hacer nada extraño Tan solo en este momento Podrá arrasar con Arrasar con Mutaliscos por detrás Que es algo bastante A tener en cuenta Puesto que aquí detrás Tenemos un espacio bastante amplio Así que no me extrañaría Y ahora los Ereviones Que son bastantes Están presionando a las puertas Del jugador Zerg Y veremos si consiguen hacer algo Tenemos todo este grupito De zánganos Que bueno Están pidiendo a gritos Ser tostados por estos Ereviones Pero estos Ereviones Deciden Irse por el centro del mapa Fijaos que estructura Más extraña tenemos por aquí Y el superamo este Se ha posicionado por aquí al final Me extraña que no Que no siga avanzando un poco más Para ver más o menos Qué es lo que tiene el jugador El jugador Terran por aquí Lo lógico sería ponerlo Esconderlo por aquí Y luego sacrificarlo Y vemos que los tanques Pues bueno Están haciendo su función Mientras que los Ereviones Están haciendo su otra función Que es molestar Tanto como sea posible Muy bien posicionados Los edificios por parte del jugador Zerg Ahora está movilizando A sus Zerlings Hacia arriba No hay acción Pero parece que Uno de los dos Se decide a Ir all in No se decide a tirar Sus tropas Es más Tienen que controlarlas Ahora arrasando la baba Evitando que se expanda Mientras que por aquí Tenemos a los Zerlings Que si continúan Se toparán de frente Con estos No parece que quieren hacer un Quieren rodear A las fuerzas del jugador Terran Que bueno Este es un número Bastante peligroso De Ereviones Si se para Y tira las llamas Quizá consiga No lo ha hecho Me sorprende mucho Cuando tienes tantos Ereviones Es pararte Atacar Y bueno Aquí vemos el resto Todos tus enemigos Si son Zerlings Y sobre todo Quedan tostados Así que me sorprende Que haya perdido aquí Tres Ereviones Cuando realmente Podría haber hecho Bastante daño Aunque bueno Pararse hubiera significado Perder la mayoría No tan solo Tres Sino bastantes más Y tenemos Creo un ataque En camino Puesto que aquí tenemos Bastante Zerlings En camino Y creo que he visto Algún que otro Veiling por ahí Tenemos más Zerlings Y más Zerlings Y más Zerlings No se que hará Con tanto Zerlings Además que la espiral Aún no está terminada Y la tercera Aún está siendo plantada Así que el jugador Zer Ahora está Pues Sacrificando tropas Como vemos aquí Tampoco tiene No lo veo Bastante fuerte Para el late game Es más Quiere atacar ahora Y poner punto y final Casi casi Porque si no Ya tendría esta expansión Arriba Si nos fijamos En los ingresos Vemos que Están bastante igualados Lo que es una ventaja Para el jugador Terran Puesto que el jugador Terran Es mejor Con sus unidades Sobre todo Con los tanques De asedio Que pueden arrasar Bastante O con los Eremiones Mismos Aquí lo vemos Están arrasando Un montonazo De Zerlings Aquí y allá Bueno aquí y allá No Aquí tenemos Un cementerio De Zerlings Tostado Ya Se huele el humo Desde mi casa Pero no pasa nada Aquí tenemos A todos los Zerlings Acumulándose El jugador Cerca Ahora debe estar Desesperado Por sacar Kukas He visto El edificio De las Kukas En camino Aquí lo vemos Me sorprende Que no esté Haciendo Kukas Ahora Porque es lo que Necesita O Mutaliscos También Podrían ayudar Además Los mutaliscos Serán de ayuda Contra estos tanques Y el jugador Terran Está yendo A mech Total Está aquí Con sus Tors Y estos Tors Pueden hacer Bastante daño A estos mutaliscos Que tenemos Por el mapa Una cuarta Por parte del jugador Del jugador Zerg Los Ereviones Se mueven No quieren toparse De cara Con estos mutaliscos Ya es un número Bastante peligroso De mutaliscos Este pequeño Marín Sufrirá las consecuencias De estar en el sitio Equivocado Pero estos Tres Tors Serán suficientes Como para repeler A esta flota De mutaliscos Que está volando Aquí y allá Pero estos tanques Si que están bastante Expuestos Junto a todos Estos VCs Que ahora mismo Pues lo pasará Muy mal Si estos Si estos mutaliscos Deciden atacar Que creo que es lo que harán Ahora se están aproximando Por la retaguardia El jugador Terran Matan al Marine Y tendremos que ver Cuántos VCs Deciden matar Por ahora El jugador Terran Reposiciona Sus tropas Parece que los mutaliscos Deciden Atacar Al Geyser De Vespeno Para Uy Se tiran de cara Contra los Tors Que bueno Con un par de misilacos Pues los han destruido A casi todos El jugador Terran Pretende expandirse Otra vez Pero aquí se encuentra Con como que 3 a 0 Aquí no Estoy seguro De lo que están hablando Pero bueno Aquí tenemos Bastantes Bainlings Que se encontrarán Con este centro De mando Además Estos mutaliscos Podrán pegarle Un par de golpes Los Zerlings Atacan Pero Aquí tenemos A todo El ejército Terran Que es Bastante Compacto Ahora mismo Diría El jugador Terran Creo que se decidirá A atacar Además Estos Bainlings Son bastante peligrosos Suerte que ha hecho Un scan aquí Lo debe de haber visto Aquí tenemos El centro de mando Intentando posicionarse Pero no puede Los mutaliscos Se verán repelidos Por este grupo Gran grupo De Tors Ahora mismo El jugador Ter Ahora mismo Está haciendo Bastantes cucarachas Para poder Diliar Con esta armada De mech Que bueno Una vez Los tanques Están plantados No hay manera De ganar Casi casi Aquí tenemos Las cucarachas Haciendo un ataque Por detrás Seguramente Se llevarán A un Thor Por delante Tendremos que verlo Todo el ejército Bueno Medio ejército Del jugador Terran Está atacando Está respondiendo A este ataque Los cucarachas Finalmente consiguen Quedarse con la muerte De ese Costoso Thor Tengo que decir Y ahora mismo Entiendo Por qué El jugador Terk Ha atacado A esta refinería Y es que el jugador Terran Para mantener Un ejército De full mech Todo de metal Casi casi Necesita Bastante Bastante gas Tiene todo su ejército Aquí Y Me sorprende Que no tenga Un pequeño destacamento Por aquí Vemos que aquí Tienen las torretas Preparadas Por un ataque trasero Pero aquí En la natural Solo tiene Bueno Iba a decir Solo tiene un Thor Ahora tiene a toda la armada Que más o menos Se va moviendo Entre la natural Y la tercera Y parece que aquí Tenemos ya Movimiento por parte Del jugador Terran Que está en una parte Mientras que por la otra Tenemos el jugador Terk Que cuando el jugador Terran se va Seguramente lo ve Todo por aquí El jugador Terk Y por tanto puede Puede decidir Por dónde ir Además que Estos VCs Están un poco perdidos Ahora mismo Las tropas del jugador Terk Se meten en directo De la base Del jugador Terran Y pueden hacer Bastante daño Ahora acabando Con casi Todos los VCs Que se pudieran Haberse encontrado Tenemos un pequeño grupo De cucarachas Atascando la entrada Mientras que El otro grupo De cucarachas Está intentando Hacer todo el daño Posible A estos depósitos De suministros Con la expansión Esta de De suministro Añadido Que da El centro De mando Y bueno Tenemos las cucarachas Enterradas Que no vivirán Mucho Ahora mismo Mientras que Por parte del jugador Terk Esta base No está siendo Muy saturada Esta está Sobresaturada Esta está siendo Construida Y por aquí Es lo que nos interesa Está Otro ejército Del jugador Terk Que aprovechará Que todas las tropas Del jugador Terran Están aquí La entrada se estrecha No pueden salir Todas a la vez Pues para acabar Con esta fortaleza Planetaria Lo que es un gran golpe Para la economía Del jugador Terran Además con todos Estos VCs Destruidos Ahora estas cucarachas Quieren irse Y no enterrarse En lo más profundo De esta cuenca Porque si no Pasa lo que pasa Y es que el jugador Terran Lo rodea Ahora las cucarachas Intentan escapar Desesperadamente Los VCs Intentando construir Barracones Para evitar Cortarles Para cortarles El paso Pero bueno Parece que el gran Ejército de cucarachas Ha conseguido escapar Por Buena suerte Diría yo Porque el jugador Terran Lo ha intentado Por todos los modos Evitar este escape Otra base en camino Tenemos que el jugador Cer Que está intentando Controlar todo el mapa Ahora aprovechando Que el jugador Terran Está marchando Sobre el centro del mapa Para enviar a sus cucarachas Por detrás Veremos cuánto daño Consiguen hacer Si consiguen destruir Uy Que tenemos por aquí Tenemos un par de cucarachas Que he perdido antes Y bueno Por aquí tenemos Una gran batalla Los tanques de asidio Se ponen en su modo Mientras que esta línea De cucarachas Está siendo arrasada Por todo este ejército Mientras que en la base Del jugador Terran Pues todo está siendo Devastado por estas cucarachas Tenemos una base race Ahora mismo Estas cucarachas Están intentando destruir Este Thor Mientras que por aquí Tenemos que la natural Del jugador Ter Está siendo Asediada Todos los zánganos Están yendo Porque saben Que esto Pues no A esto no le queda Mucho tiempo de vida Las cucarachas Están causando El terror total Dentro de la base Del jugador Terran Una de las ventajas Del ser Terran Es que puedes elevar Tus edificios Y las cucarachas No te pueden golpear Y además Tienes Al ejército Ahora mismo Eje de Murmuth Tiene al ejército Poniendo contra las cuerdas Al jugador Zerk Que No quiere perder Estas estructuras tecnológicas Tendrá que replantarlas En otra parte Y parece que es lo que está haciendo Ahora mismo No sé dónde Exactamente Aquí vemos Ya se está adelantando A lo que pasará Y es que pretende perder Su natural Su principal Aposta Sabe que Que todo esto morirá Y por tanto Lo está trasplantando De otra parte Mientras que Por parte En la parte del jugador Terran Todo ha sido devastado El jugador Terran No tiene ingresos Ahora mismo Todo está siendo plantado aquí Su micro Su atención Está centrada aquí Empire Violet Está sonriendo Como vemos aquí El jugador Ter Perderá su colmena Pero El jugador Terran Ha perdido mucho más Y es la totalidad De su infraestructura No puede producir Casi nada Excepto ahora Cuando se decida Poner laboratorios Tecnológicos Y reactores A todas estas Factorías Además que No tiene VCs Creo yo Por aquí Veamos las unidades Tenemos que Tenemos dos VCs Los ingresos Pues ya lo veis Dan la ventaja Digamos que El jugador Terran Ahora mismo Está contra las cuerdas Si pierde esto Ha perdido la partida El jugador Lo ha hecho muy bien Trasplantando Todas Estos edificios Sobre todo A la madrigera De cucarachas Veamos cuánto ejército Tiene el jugador Zerk Tiene 50 cucarachas Que bueno Cuando se encuentren Con esto El jugador Terran Tiene que ir Con mucho cuidado De no perder Este ejército Puesto que es lo único Que lo mantiene Con vida Y hasta que consiga Reproducirlo Cosa que no hará Porque aquí hay cucarachas Estorbando En todo momento No tiene ingresos Tampoco El jugador Ter Que está atacando Aquí Intentando controlar Mentalmente A todos estos Tors El ejército De cucarachas Pero se ve Bastante resentido Por esta línea De tanques En modo asedio En la parte trasera De la línea De ataque Del jugador Terran Que ahora Bueno Parece que se dirige A la nueva principal Y esto Puede que sí Que sea un ataque Bastante brutal Por parte del jugador Terran Puesto que esto Es la principal Ahora mismo Para el jugador Terran Así que Lo tendrá Muy difícil Si no lo protege Adecuadamente Veamos si está Transplantando otra vez Su madrigada de cucarachas Sí, aquí lo vemos Está trasplantando Esta vez Aquí Y me sorprende Que no empiece A transformar En colmena Este edificio De aquí Tenemos aquí Un pequeño destacamento De ereviones Que están causando Bastantes daños Económicos Al jugador Al jugador Terran Sigue avanzando Hasta la No estoy seguro De qué número De base es esta Pero hasta la base Esta del De la parte Inferior Derecha Del mapa Que bueno Tiene la nueva Colmena Y además Colmena Quiero decir Espiral Además Todos estos Zanganos Están siendo Gracias Al dios Al dios del Starcraft Que están Evacuados Porque si no Esto ya Pondría Contra las Cuerdas Definitivamente Al jugador Zerk Que bueno Ahora está Sobreviviendo Intentando Sacar Todas las Cucas Que puede Para Dilear Con este Ejército Que se Las Está Pasando Se Está Haciendo Pasar Canutas Ahora Destruirá Finalmente La Espiral Que no Tiene Mucho Sentido Ahora Mismo Puesto Que este Número De Tors Es Bastante Elevado Como Para Tener Mutaliscos En Camino Incluso El Jugador Zerk Aprovechando La Natural Del Jugador Terran Para Plantar Su Base Tenemos Casi Acción Por Todo El Mapa Un Depósito De Humanistros Perdió Por Aquí Tenemos A las Cucarachas Reuniéndose En Esta Zona De Aquí Este Barracón Que Más Bien Está Explorando Esta Es La Nueva Principal Del Jugador Terran El Jugador Misión Cumplida Hemos Vuelto A Casa Ahora El Problema Es Como Ganamos La Partida Contra Un Enemigo Que Tiene Dos Bases A Punto De Tener Tres Y Nosotros Solo Tenemos Este Ejército Que Bueno Como Vemos Aquí Es Tres Veces Menor En Suministros Aunque Seguramente Muchos De Estos Suministros Serán Zanganos Pues No Tantos Como Me Supuesto Yo Tenemos Que El Número Zanganos También Es Bastante Reducido Lo Que Tiene El Jugador Zerk Son Cucarachas Y Quiere Enviarlas En El Momento Adecuado Porque Si No Se Verá En Bastantes Problemas Porque Tendrá Bastante Bastantes Dificultades En Volver A Reproducir Su Ejército Actual Por Aquí Tenemos El Barracón Que Está Enchaminando Todo Lo Que Tiene El Jugador Zerk El Está Ahora Intentando Llegar Al Máximo De Suministro Aquí Lo Vemos Que Está A Punto De Llegar Cuando Reúna Todo El Ejército Lo Más Lógico Sería Atacar Estará En El Punto En Que Ya No Puede Tener Más Tropas Y Si Ya No Gana De Esa Manera No Lo Haría De Ningún Otro Modo Tiene Tiene El gas Necesario Como Para Esto Que Se Vaya Por El Aire Y El Jugador Terran Parece Que Decide Atacar Ahora Se Encontrará De Lleno Con Esta Línea De Cucarachas Que Pueden Perfectamente Acabar Con Estos Thor Fuera De Posición Los Tanques De Asedio Se Ponen Asedio Pero Lo Ha Pillado Fuera De Posición Y Eso Significa GG Un GG Bastante Inmediato Y Bueno Aquí Tenemos Eje De Muslin Se Ha Rendido Por Segunda Vez Gracias Por Ver Y Hasta La Proxima Espero Que Os Haya Gustado